101.7 FM Bendecida noche, queridos hermanos en Cristo Jesús Llegamos a ustedes bajo la bendición del Dios de Israel Con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén Estamos de la mano de Nuestra Santísima Virgen En este momento, bajo la advocación de Nuestra Señora de la Candelaria Vamos a pedirle a Nuestra Reina del Cielo Que siga siendo ella, Nuestra Madre bondadosa, amorosa Que siga siendo esa Madre humilde Que siempre nos lleva bajo sus brazos Que siempre nos está expresando su amor en cada momento Y que nos permite que la tengamos siempre en nuestras manos Que la llevemos siempre con nosotros Por eso, vamos a seguirla venerando Como esa Madre hermosa y bondadosa Continuemos hoy con esta gran novena A Nuestra Señora de la Candelaria Esa Señora que lleva allí su luz Guiando a su Hijo Pidámosle que también nosotros seamos Guiados por ella Conducidos por ella Que nos lleve siempre allí En sus brazos maternales Y en sus rodillas maternas Para ser siempre su divina voluntad Querida Virgen de la Candelaria Nos reunimos junto a ti Traemos nuestra devoción Y nuestro cariño En estos nueve días Acéptalos Madre nuestra Déjanos contemplar tus virtudes Y enséñanos a imitarlas Que nos parezcamos a ti cada día más Para agradar al Señor Como tú lo hiciste Y que vivamos así En paz y alegría Y lleguemos luego a compartir contigo La dicha eterna de la gloria Amén Ave María Purísima Sin pecado original concebida Por la señal de la Santa Cruz De nuestros enemigos Líbranos Señor Dios nuestro En el nombre del Padre Del Hijo y del Espíritu Santo Amén Señor mío Jesucristo Dios y hombre verdadero Creador Padre Redentor mío Por ser vos quien sois Bondad infinita Y porque os amo sobre todas las cosas Me pesa de todo corazón Haberos ofendido También me pesa porque podéis castigarme Con las penas del infierno Animada con tu divina gracia Propongo firmemente Nunca más pecar Confesarme Y cumplir la penitencia Que me fuere impuesta Para el perdón de mis pecados Amén Amén Y Amén Oración preparatoria Oh Virgen María Madre de la Candelaria En el templo presentas a Jesús Cordero sin mancha Te purificas según la ley Aunque eres oh Virgen Inmaculada En tus manos no llevas un sirio Que ni la noche Ni el tiempo apagan La luz divina de tu Hijo Que resucitará Míranos oh Virgen María Madre de la Candelaria Confirma la luz de nuestra fe Que vacila Y renueva nuestra débil esperanza Aviva en nosotros El fuego del Espíritu Santo Consuela a los tristes Y afligidos Da justicia y libertad A nuestra patria Y condúcenos en la alegría Hasta el hogar De la Santísima Trinidad Amén Día Quinto Oh María Siempre has sido el amparo universal De la Santa Iglesia Católica Y nuestro consuelo en la vida Tú has escuchado nuestros clamores Has curado nuestras enfermedades Y te has esmerado en protegernos Y cuál ha sido el objeto De tu maternal solicitud Sino que Cristo reine En nuestros corazones Oh Dulce Madre nuestra ¿Cómo expresaremos nuestra gratitud A tus beneficios? Queremos servir a nuestro Dios Queremos cambiar de vida Y hacer penitencia Por nuestros pecados Conviértenos a Dios Ayúdanos en nuestros propósitos Y alcánzanos El don de la perseverancia final Amén Amén Y amén Querida Virgen de la Candelaria Te pedimos incesantemente Que no permitas Que perdamos la fe Que perdamos la esperanza Y que siempre tengamos caridad Que nuestra fe Siempre esté presente Cuídanos Cuídanos Virgencita Protégenos en las enfermedades Asístenos en nuestras necesidades Que seas tú Virgencita bendita La que siempre nos abraces Cada amanecer En nuestros días En la labor de nuestros días En nuestra noche Al finalizar el día Que seas tú la que nos curas Y protejas con tu manto maternal Protege a cada enfermo Que te suplica la salud Protege a cada uno De tus hijos Nosotros te veneramos Como la madre de Dios De nuestro amado Jesús Y también como nuestra madre Bendito seas Bendito seas Jesús Por esa madre hermosa Y bendito seas tú mi Dios Por darnos a María Como madre Amén Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad Así en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación Y líbranos de todo mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén De Dios tan querida eres Oh Virgen María Sé nuestro amparo en la vida Y en la muerte nuestra guía Amén Oración final para todos los días Oh Virgen de la Candelaria Te damos gracias Madre y Señora nuestra Conscientes de nuestras debilidades Acudimos a ti Somos tus hijos Y nos ponemos en tus manos Haz que con tu poderosa intercesión Sea concedido lo que solicitamos Y no nos dejes sin tu amparo Y maternal cuidado Para que nos eduques Y logres hacer de nosotros Verdaderos hijos de Dios Amada Virgen de la Candelaria Haz que también Nosotros tengamos a Cristo En nuestro corazón Y así Tú puedas Entregarlo A Dios Amén Santísima Virgen de la Candelaria Ruega por nosotros Santísima Virgen de la Candelaria Ruega por nosotros Santísima Virgen de la Candelaria Ruega por nosotros Oración a Nuestra Señora de la Candelaria Oh Virgen Santísima de la Candelaria Más que todas las criaturas Bienaventuradas Te rogamos que hoy tu alma Esté con nosotros Líbranos Líbranos Señora De todos los peligros Aléjanos de enemigos Enfermedades Y todo mal Y danos tu ayuda Para salir De esta difícil situación Que hoy nos embarga El ánimo Y nos hace padecer Te suplicamos Que nos alcances De tu Hijo amado Nuestro Señor Jesús Amén 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 Y Amén Bendita sea tu pureza Y eternamente lo sea Pues todo un Dios se recrea En tan graciosa belleza A ti celestial princesa Oh Virgen Sagrada María Yo te ofrezco noche y día Alma, vida y corazón Míranos con compasión No nos dejes Madre mía Y danos tu santa bendición Que la recibimos En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Muchísimas gracias Querida audiencia De Radio Natividad Queridos amigos Gracias por esa devoción Gracias A nuestra Santísima Madre Gracias A todos por siempre Estar allí En sintonía De Mamita María Nuestra Virgen María De Jerusalén Y bajo la bendición Del Dios de Israel Y con la protección Del Espíritu Santo Y bajo esa dirección De nuestra Virgencita Les damos las gracias Y les pedimos Que no se aparten Los invitamos A que continúen allí En sintonía Porque ya viene La Santa Eucaristía Bendecida noche Para todos